Mi nombre es Ángel Nicoloro Abruzado, tengo 20 años, estudio en enfermería y en casa en plaza y mi evento es que yo creo que vamos a hacer. Representar para el colegio para mí significa un gran honor por el sentido de pertenencia que tienen los ex-alumnos, por la calidad académica y por querer ser parte delante. Gracias.